Reconquistando el Edén Más que un programa de salud Seguimos con Irene Pena, ella es médica y es experta en remedios naturales Así que recibimos a Irene con un aplauso Bueno, hoy vamos a hablar de las alergias en los niños Y cómo combinar los alimentos para tener una mejor digestión, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo combinamos, Irene, los alimentos? Bueno, es muy importante, primero hay algo que se llama trofología Eso es el estudio de la nutrición Y marca algunos puntos, además de cómo combinar los alimentos Son cositas a tener en cuenta cuando uno come La dieta en el día, ¿no? Estamos acostumbrados a veces a comer, muchas veces en el día Obviamente no combinamos bien los alimentos Tomamos agua con las comidas O en el mejor de los casos agua, en otros casos otro tipo de bebidas Y hacemos varias cosas que hacen que la digestión sea muy difícil de realizar Y el proceso que más energía le lleva al cuerpo es la digestión de los alimentos Entonces, estamos cansados, no sabemos por qué Y no es solamente por el trajín del día, sino porque comemos mal Entonces, quizá a veces decimos, bueno, yo como bien, tengo todos los nutrientes, todos los alimentos Pero si los combino mal, ya ahí el organismo no los puede aprovechar Entonces, básicamente hay que comer tres comidas diarias Si tenés que hacer alguna colación, hacelá con algún jugo de frutas Yo como seis, porque para adelgazar, mi médico me dio seis y la verdad que bajé ¿Sí? Sí Bueno Claro, son diferentes temas Sí, son, o sea, en relación a la combinación de los alimentos hay muchas, muchas Lo importante es saber que, por ejemplo, con qué combinan las harinas y esas cosas Exactamente Bueno, en general tenemos alimentos que son muy concentrados y los alimentos ricos en agua Los alimentos ricos en agua son frutas y verduras Y los alimentos concentrados son todos los que le sacamos el agua por la cocción O porque naturalmente no tienen mucha agua, como las carnes, los lácteos, ¿sí? Las harinas, en general, uno a simple vista se da cuenta que son alimentos que no son ricos en agua ¿Cuál es el tema? Uno cuando come tiene que tratar siempre de combinar un alimento concentrado con un alimento rico en agua ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo me hago mi, por ejemplo, porción de tarta o me hago un arroz hervido Siempre lo tengo que combinar con una verdura cruda, ¿sí? Una ensalada Porque de esa manera yo voy a poder aprovechar mejor el alimento cocido, ¿sí? Un ejemplo de mala combinación alimentaria es comer una proteína con un almidón Ejemplo muy común y muy utilizado por nosotros los argentinos Pollo con papas Pollo con papas Cualquier carne con papas O con fideos, ¿sí? Todas esas combinaciones lo que ocurre en el organismo es que cuando entra al estómago La carne o la proteína necesita ácido para ser digerida Y supongamos yo comí una porción de carne o comí algo muy proteico Empieza a digerirse y enseguida metí la papa, metí el fideo, metí el almidón Que es alcalino O sea, es todo lo contrario al ácido que necesita la carne ¿Qué pasa? Cuando uno pone algo ácido y alcalino se neutraliza O sea, en el estómago no se puede hacer más la digestión, ¿sí? Y empieza a quedar ahí un rato, un rato, un rato Una hora, dos horas A veces pasan hasta ocho horas en el estómago la comida Sin poder terminar de digerirse Por eso uno se siente lleno Y pueden pasar varias horas y no necesita comer Porque realmente siente como una sensación de que no terminó de digerir la comida Cuando recién pasa al intestino llegó fermentada Y en estado como de putrefacción ¿Sí? Ese alimento al intestino Y después tiene que recorrer los nueve metros de intestino hasta que sale Así que fíjense que todo ese alimento no es un nutriente para nosotros Sino que es un tóxico El cuerpo empieza a absorber toxinas, no nutrientes ¿Papa con huevo duro tampoco? Tampoco Tampoco Sería lo ideal siempre combinar algo concentrado Si vas a comer papa, comelo con ensalada ¿Sí? Es mucho más fácil de digerirlo y el organismo lo puede aprovechar Otra cosa importante es que cuando uno come la ensalada la coma primero ¿Por qué? Porque la ensalada o la verdura cruda A veces pensamos que verdura cruda es solamente ensalada Y hay muchas formas de preparar las verduras crudas Pero bueno, tiene que ser lo primero porque la verdura tiene en sí misma La propiedad de digerirse sola O sea, yo la introduzco en el estómago y ya se empieza a digerir solita Sin necesidad de que mi cuerpo tenga que estar fabricando sustancias para digerirla ¿Sí? O sea, fíjense la importancia de comer verduras crudas No le da trabajo al cuerpo Por eso que comiendo verduras crudas adelgazás más fácil Claro ¿Por qué? Porque yo no le doy al cuerpo trabajo y el cuerpo puede desintoxicarse ¿Y con qué se mezcla entonces una ensalada? La ensalada puede mezclarse con lo que vos quieras, con almidones y con proteínas Pero no podés, a una ensalada, por ejemplo, todo verde, papa y huevo, ¿no? No O papa o huevo Exacto O ensalada con huevo o ensalada con papa Exactamente Tenemos que, digamos, si uno quiere tener salud, ¿por qué? Porque esto no es solamente una cuestión de cocina, esto es una cuestión de salud No, seguro Cuando pasa el tiempo, el organismo se enferma ¿Por qué nos enfermamos? Porque no le damos al cuerpo la chance de eliminar Todo el tiempo está absorbiendo tóxicos Todo el tiempo absorbiendo tóxicos Y nunca puede tener un descanso, ¿sí? ¿Y con qué es ideal una ensalada? ¿Con qué sería ideal armar una ensalada? O sea, verduras crudas las podés mezclar Todas Todas las que vos quieras Tomate, que es una fruta Se puede mezclar, es la única que se puede, junto con las paltas Las paltas son, se considera un fruto Es un alimento concentrado porque no tiene mucha agua La palta es grasa, pero es grasa buena Y se puede mezclar con verduras como con almidones, por ejemplo ¿Sí? La palta A la palta Vos podés hacer una ensalada y ponerle palta Pero si a eso le grasas un huevo no va Sí, también podrías Ah, se puede Podrías Porque la palta es una verdura O sea que dentro de... Aunque es un alimento concentrado No es tan difícil de digerir como el huevo Y como todo lo que es de origen animal Lácteos, huevos, carnes Son proteínas difíciles de digerir para el cuerpo Entonces uno tiene que ir una a la vez Y combinarla con verduras Igualmente yo recomiendo comer lo más vegetal posible Más bien, nosotras somos vegetarianas Por eso la señora está acá Yo no voy a traer una carnívora Pero tenemos que hablar así porque muchísima gente come carne Y uno tiene que ser respetuoso de los demás Exactamente, sí Pero una ensalada, por ejemplo Una ensalada de todo tipo de verduras frescas Y le pones palta y nada más Desde el punto de vista del valor biológico ¿Está bien como cena o es poco? No, está muy bien La palta tiene proteínas completas O sea, si uno come una palta Tiene grasa Tiene todas las proteínas que necesita el cuerpo Todas las grasas que necesita el cuerpo Y algunos hidratos de carbono también Si eso lo combinaste con la verdura Que la verdura tiene proteínas Tiene hidratos de carbono también O sea, a veces pensamos que la verdura Es solamente un adornito en la comida Que no tiene más que agua y fibra No, tiene proteínas Y tiene vitaminas Y nos ayuda a fabricar en el organismo Un montón de vitaminas también Que sin la presencia de la verdura El organismo no funcionaría ¿Será por eso? Yo cuando como palta Me siento como que comí, no sé Algo muy, muy... Como muy nutritivo Como muy nutritivo Después se te da saciedad Sí La palta es un alimento que se usaba En la cultura precolombina Como sustituto de la carne Ah, con razón O sea que si uno come palta Una por día Ya tiene todos los nutrientes que necesita Es muy importante incorporar en los chicos la palta Porque le da grasas que necesita Para el desarrollo de su cerebro Les da las proteínas completas que necesitan para desarrollarse Es un sustituto de la carne O sea que si no comieran carne Pueden consumir palta Que es un gran alimento Lo mismo que las nueces, las almendras ¿Y cómo haces para combinar los frutos secos con el resto de los alimentos? Por ejemplo, a una ensalada le podés poner frutos secos, palta ¿Y está bien? Sí, dentro de lo que sería un alimento concentrado Si son de origen vegetal es más sencillo la digestión Entonces si yo como un puñadito Obviamente no hay que comer en exceso La palta una por día Las nueces y almendras 10, 12 por día ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es un exceso también Y va a costar digerirlo Pero yo me puedo armar una buena ensalada Con la palta, con las nueces Le puedo poner aceitunas también, si quiero Y eso ya sería una comida Y eso ya sería una comida completa ¡Qué bárbaro! Tengo todos los nutrientes ahí No me falta nada Después está la fruta Que es muy importante ¿Se le puede poner fruta a esa ensalada? No La fruta es el único alimento que uno tiene que comer solo ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fruta uno cuando la come Pasa por el estómago casi sin digerirse Porque no necesita digestión Y pasa al intestino Y en el intestino se absorben los nutrientes Si yo hago lo que hacemos todos habitualmente Yo lo dejé de hacer hace un tiempo atrás Pero la mayoría acostumbra a comer la fruta de postre ¿Qué pasa? Se encuentra con la comida Con el almuerzo, con la cena, con lo que comimos Y no puede pasar No puede hacer ese caminito de ir derechito al intestino Entonces empieza a fermentar el alimento Lo fermenta, lo pudre Literalmente lo pudre Y de ahí va a los intestinos descompuestos O sea, mi comida que fue tan nutritiva Que yo la combiné bien Me comí la fruta Y ahí hice lío Entonces, ¿cómo se come la fruta? Siempre antes Come la fruta antes de cualquier otra cosa Y espera media hora En media hora ya se hizo la digestión de una fruta Una, dos o varias Lo ideal es no mezclar frutas entre sí La ensalada de frutas, por ejemplo, no es lo ideal Porque cuando uno mezcla frutas ácidas con frutas dulces Tampoco es una buena combinación La banana, por ejemplo, es ideal comerla sola Es la más Como tiene poquita agua o no tiene casi agua Es un alimento concentrado Tarda un poco más en digerirse Así que se recomienda comerla sola La idea sería aprender a combinar los alimentos Lo mejor que se pueda Porque perfectos no somos Estamos tratando de hacer las cosas bien Pero nadie es perfecto Pero ir empezando a concientizarnos De cómo combinar los elementos Para que el mismo alimento nos vaya desintoxicando Y de esa manera Cuando no tenemos toxinas No tenemos enfermedades Porque si no, mucha gente debe estar diciendo Al final, ¿para qué tanto lío? ¿Viste? No La idea es eso Que con la alimentación Uno vaya limpiando el organismo De tal forma que después No puedas tener enfermedades Exacto Porque lo que la gente por ahí no sabe Es que la enfermedad Es una respuesta a la intoxicación Estamos enfermos Porque tenemos una toxina en el organismo Y el organismo llega un momento Que dice no doy más Y ahí es donde aparece el cáncer Y ahí es donde aparece la enfermedad Porque también la gente dice Che, pero ¿por qué tengo esto? Bueno, hay una responsabilidad En algún punto Que nosotros por ahí no nos dimos cuenta No somos culpables Pero sí somos responsables De tomar la posta del asunto Ahora, en este momento ¿No, doctora? Exactamente Por eso O sea, de a poquito ¿No? Siempre uno va aprendiendo Y va tomando Y va haciendo de a poco ¿No? Bueno, si antes comía Carne con papa Y ahora me entero De que quizá no es una buena combinación Empezar a comerla separado Es toda una cuestión de costumbre O carne con ensalada Si a la gente no puede dejar la carne Bueno, que la como con ensalada Exactamente O si como papa Que antes comía papa Y me hacía un arroz Y me hacía unas legumbres Empezar a hacer como más sencilla mi comida ¿No? De todas maneras hay gente que dice Ay, yo no puedo dejar el asado Porque no probaron sabores nuevos El día que conozcan los sabores nuevos Dejan la carne automáticamente Hay cosas muchísimo más ricas que la carne ¿O no? Sí Lo que pasa es que bueno Como bien vos hablabas de la intoxicación A veces uno está tan intoxicado Que el organismo no puede reconocer sabores sencillos ¿Sí? Entonces uno tiene que hacer una desintoxicación Y empezás a percibir los sabores A cosas que antes no le sentías A un tomate no le sentías el gusto Mira, yo voy a contar en segundos Nada más una experiencia personal Cuando yo tenía 30 años Dije yo quiero ayunar Bueno, la cuestión no voy a contar Toda la historia es muy larga Pero estuve 12 días Encerrada en mi casa Leyendo la Biblia y tomando agua Yo estoy Pero bueno, eso me dio un conocimiento increíble No voy a contar eso Pero lo que quiero decir Lo que me pasó después Cuando dejé el ayuno Que bueno, lo primero que comí Fueron verduras crudas No sabés el sabor que tenía la lechuga Yo no podía creer que la lechuga tenía ese sabor Porque claro, después de haber tomado 12 días agua Y de haberme, bueno, limpiado toda por dentro Cuando volví a comer Que empecé a comiendo frutas y verduras Nada más No podía creer el sabor que tenía el tomate No podía creer el sabor de la lechuga Que hoy en día vos vas a la verdura Y agarrás una hoja de lechuga Y decís, pero no tiene gusto a nada Ustedes no saben lo que es el sabor de las verduras Pero claro, lo pude percibir Porque mi organismo estaba limpio Cuando me empecé otra vez a intoxicar y ensuciar Dejé de sentirle el sabor a la lechuga Sí, es así Es así, yo también lo experimenté Porque hice también O sea, lo que estoy hablando es por también experiencia propia Claro, uno habla a este nivel porque uno lo vivió No es porque lo leímos en un libro Si no, no tendríamos autoridad ni espiritual Ni cognitiva ni moral para hablar de estos temas Yo después de los 12 días de ayuno Te digo, la verdad no puedo creer lo que es la naturaleza Sí, le sentís mucho O sea que nosotros tenemos las papilas gustativas dormidas Exacto Productos de la intoxicación de los alimentos Exactamente Y ni hablar, no es solo la carne Los aditivos de lo que comemos Lo que comemos no es comida para empezar Es todas cosas procesadas que compramos en el supermercado Que tienen aditivos, que tienen saborizantes Que tienen colorantes Entonces nos venden algo que parece comida Pero no es comida Entonces obviamente uno después dice Bueno, solo tomate, solo palta, no me gusta Bueno, es una cuestión también de Querer tener una mejor calidad de vida Y querer empezar a disfrutar otras cosas Que quizá te las estás perdiendo por no probar Así que yo creo que una vez que uno se desintoxica de todo eso Empieza a percibir los sabores de una manera totalmente diferente Y te sentís más fuerte porque estás nutrido Y estar nutrido te hace más fuerte espiritualmente también Exacto Porque hay una relación entre el espíritu y el cuerpo Exacto La mente se limpia totalmente cuando uno se desintoxica Algo que se recomienda a los que hacen, estudian Los que son estudiantes es hacer uno o dos días de comer solo fruta ¿Sí? Uno o dos o puedes hacer más días, ¿no? Pero bueno, si creo que sea hacer dos o tres días de fruta Solamente hacer tres comidas diarias Es comer mucha fruta hasta que te sacies, ¿sí? En esas tres comidas Y entre medio tomás jugos Hacete jugos exprimidos Si tenés el exprimido el síntico Sí, el tema es el hambre, ¿no? Hay mucha gente que dice Ay, no, pero llega un momento que me muero de hambre ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Bueno, en ese caso hay que exprimirse un jugo y tomárselo O sea, es una cuestión también de voluntad, ¿no? El hambre puede venir Pero uno lo maneja también con la mente, ¿no? Es el recuerdo de que yo preparaba la comida De que yo hacía esto Realmente a veces uno tiene más prejuicios De lo que realmente es hacerlo, ¿no? Quizá el primer día te cuesta, al segundo ya Igual se recomienda el consumo de cinco frutas también, ¿no? Porque ¿qué aportan las frutas? Ahora subió a 13 a 15 por día Porque son tan empobrecidas las frutas que uno compra en el supermercado Otra cosa, ¿no? Que traten de conseguir orgánicos si pueden Que tenés que comer más frutas y verduras Son 15 raciones por día De fruta y verdura ¿Pero no es mucho? No, en realidad Cuando uno come así Primero puede hacerse jugos Pero igual si estás a dieta No, yo llego a comer 15 frutas Me parece mucho Bueno, una buena manera de incorporarlo es con los jugos Vos incorporás, te haces un jugo Y en el jugo te comiste cinco manzanas, por ejemplo Claro ¿Sí? Y lo que se recomienda es que uno aumente la cantidad de crudo O sea, de lo que come crudo Obviamente estamos hablando de verduras y de frutas A un 50% por lo menos De lo que vos comes en el día Lo ideal es de 70 para arriba Para uno tener una buena salud ¿Sí? Pero si estás simplemente queriendo hacer el cambio Por lo menos arranca que la mitad de lo que comas en el día Sea o frutas o verduras Eso, vamos a decirles cómo se arranca Cómo es el jardín de infantes de esta historia ¿Cómo arrancamos? Bueno, empezar Por ejemplo, si vos desayunabas Un mate cocido Un café con leche de unas medialunas Hacete un buen jugo de naranja Buen jugo No estamos diciendo dos naranjitas Hacete un buen juguito Esperá media hora Y te comes tu pan tostado Integral, si puede ser Podés comer algunas nueces Almendras ¿Sí? Algún fruto seco Te podés hacer, o si no Un tazón de avena ¿Sí? La avena solamente se hidrata con un poco de agua Miel Y se le ponen los frutos secos O pasas de uva Y es muy rico Sacia mucho Con eso podés tirar Tres horas, cuatro horas Sin problema Sin tener hambre Y después Para el almuerzo Incorporá la verdura cruda Y después Otra cosa Con lo que lo quieras acompañar Si consumís carnes Si querés todavía consumirlas Con alguna carne O la ensalada con arroz O la ensalada con una legumbre O la ensalada... ¿Sí? Siempre es ¿Legumbres pueden ser varias o una sola? Las que vos quieras Y las podés combinar Lo que se recomienda es que Si vos mezclás la legumbre Con el arroz Por ejemplo Que es una combinación muy común Se hace un poco más difícil Digerirlo ¿Sí? Pero para arrancar Una persona que recién hace el cambio Estaría bien Después de a poquito A mí me pasó así Yo fui a poco Y hoy en día Consumo la verdura cruda Y algo cocido En muy poca cantidad Pero mi idea es ir avanzando A comer lo más crudo que pueda Claro Pero bueno Eso está en cada uno Para que tengas una buena salud Una buena porción de tu ensalada Y le vas agregando Un tipo de alimento O dos como mucho ¿Y qué tipo de alimentos son de alto valor biológico? Como por ejemplo la palta La palta habíamos dicho en un programa anterior Que tiene casi el valor de la carne ¿No? Exacto O sea que es un elemento muy muy puro Tiene todo Minerales, vitaminas Tiene todo Vos te comes una palta por día Y estás cubierto ¿Qué otro alimento hay así? Tenés por ejemplo las almendras Todos los frutos secos Tienen todas las grasas que vos necesitás Y todas las proteínas que vos necesitás ¿Y cuántas por día? Alrededor Lo que te entra en la mano Qué poquito Serían entre 10, 12 Qué poco Con eso solo ya tenés Con eso solo Eso sería el sustituto de la carne No te puedo creer ¿Con cuántas almendras? Entre 10, 12 almendras ¿Con 12 almendras tenemos el valor sustituto de la carne? Exactamente Sí Sin necesidad de consumir ningún producto de origen animal Ni siquiera lácteos Ahí está el calcio también que vos necesitás Para tu dieta Sin olvidarnos de las verduras crudas Claro Ahí también están el calcio que uno necesita El hierro La palta Volviendo a la palta La palta tiene Digamos La capacidad De que uno coma El hierro que tiene la palta Y se absorba Totalmente en el organismo ¿Sí? Porque a veces se dice que el hierro De las verduras no se absorbe bien El hierro que tiene la palta Se absorbe sin problema Porque viene junto con vitamina C O sea la palta tiene vitamina C Y las dos cosas juntas Uno come palta Y no Por ejemplo Una persona que sufre de anemia Incorporar la palta Sería algo bueno ¿Y es verdad que la combinación de legumbres Con cereal más vitamina C También es una combinación equivalente? Mira Yo lo que leí últimamente Es que Esto lo dice un libro De medicina ¿Sí? Un libro que se usa en la facultad de medicina Es que Las proteínas se almacenan en el hígado ¿Sí? Uno cuando come cereal con legumbre Lo que se dice es que Es para absorber mejor las proteínas Y tener proteínas completas Ahora Si yo almaceno Proteínas en el hígado No necesito comer en la misma comida El cereal y la legumbre Yo hoy me comí unas lentejas Por ejemplo Ah La podés dividir Claro Ya tengo las proteínas Que me dio la lenteja Al otro día me como el arroz ¿Sí? Almaceno las proteínas del arroz Y el cuerpo las va usando Cuando las necesita Ah Como si fuera una despensa Exactamente O sea que adentro de uno Uno tiene también un despensario Exactamente ¿Sí? ¿Y en ese despensario Que tenemos que tener Para no enfermarnos? Bueno Las tres alimentos básicos Son nutrientes Son proteínas Hidratos de carbono Y grasas Ya dijimos por ejemplo Que hay alimentos de origen vegetal Como los frutos secos Y como las paltas Que tienen todo Después Después las verduras Una te va a dar una cosa La otra te va a dar otra Hierro Calcio Minerales Vitaminas Las vitaminas están en las verduras crudas Están también en las frutas Ah, claro Así que Bueno La doctora tiene Doctora Irene Pena ¿Qué es tu número de matrícula? Es 94708 Tiene una página de internet Buenísima Donde ustedes pueden bajar gratis Los libros Con toda esta información Manual del fabricante A ver Guía Esta Guía práctica Desintoxica tu cuerpo Así que bueno Lo pueden bajar gratis De la página de la doctora ¿Querés darlo Irene? Sí Es reconquistandoeden.com.ar Bueno Reconquistandoeden.com.ar Ahí está toda la información Gracias por venir Irene La despedimos con un aplauso Reconquistando el Edén Más que un programa de salud Gracias por ver el video